bueno mi nombre es neger estamos jugando minecraft terra firma craft estamos aquí vamos a empezar un nuevo día recién acaba de amanecer así que voy a tomar un poco de café un poco ahogado el café pero no importa y hoy vamos a trabajar un poco con la parte de herrería una cosa que vamos a hacer es esto lo habíamos organizado en el capítulo anterior así que lo vamos a hacer primero es convertir todos estos tetrahidrite toda esta parte de cobre lo vamos a convertir en cobre vamos a tratar de hacer todo lo que podamos de bitmuth bronze ya que nos utilizan menos cantidad de cobre en sí después será a bronze normal y black bronze silver and gold no sé si usar este black bronze si vamos a ver tendría que sacar cuentas a ver cuánto tenemos en realidad aquí son estos son grandes son de 35 así que tenemos muchos lingotes aquí y a ver si tenemos acá utilizamos falerite acá zinc pero son de 25 tenemos bastante igual se utiliza poco entre un 20 y un 30 pero mi problema es este bismut que bismut donde acá está no tenemos casi nada hay un poco hay un poco pero no creo que nos alcance de mucho no sé cuánto aunque se utiliza entre un 10 y un 20 podríamos utilizar 10 20 de falerite y 70 sería de cobre que es lo que más tenemos en realidad cobre tenemos bastante para sacar la mayor cantidad de lingotes que sean todos el mismo estilo ahora tenía que ver cuánto proporción tengo entre los tres si tenía que dar aunque sólo podemos hacer directamente desde aquí este gozo de agua me parece lo voy a mover acá que esté enterrado en el piso no sé algo porque ahí no me sirve mucho no muy lejos tengo aquí de aquí hasta allá si lo muevo acá y después utilizar esta chimenea la vamos a hacer esto lo vamos a mover de lugar por supuesto toda esta parte la voy a rediseñar ya que vamos a hacer otra boca de estas pero de este lado y ya van a ver por qué y si pongo aquí a ver si pongo aquí el del agua podría poner el yunque aquí ya vamos a ver si radiagramamos un poco mejor esto si pero voy a tener sacar estas proporciones para ver cuántos bitmos bron podamos sacar y 50 proporciones algo así y ahí les muestro he sacado todo el charcoal que fuimos fabricando en nuestro coso aquí y lo que voy a hacer es agarrar más por supuesto y vamos a agarrar todo lo que podamos no quiero moverlo aquí arriba después vamos a tener que traer de nuestro farm de nuestro farm de madera creo que lo voy a dar con este, es más fácil si, ahí está vamos a necesitar bastante de esto, ahora vamos a a poner acá este sigmoor a ver y vamos poniendo ahí tenemos tres ya click y sigmoor no no bueno estos dos los sacamos, los voy a poner aquí ahí está cuatro ahí está, cuatro más y estos los sacamos y ponemos todos estos y así vamos a ir para, de hecho lo voy a llenar voy a necesitar si vamos a necesitar así, vamos a poner aquí ah, perfecto vamos a hacer cuatro más de estos no, ese justo no va, ahora lo sacamos ahí está este no porque aquí vamos a armar nuestro la fogata por supuesto perfecto cuatro 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 esto lo vamos a cambiar así y este no tenemos mucho así que vamos a seguir buscando y lo vamos a encender así se va así se va haciendo charco porque vamos a necesitar bastante porque mi idea es empezar a hacer todos los mi idea es empezar uh, no era eso vamos a sacar esto eh, hacer todas las pepitas que conseguimos vamos a ver si las podemos conseguir ahora que tengo esto acá voy a ver si pongo madera aquí abajo que cuando hice el piso tenía todo esto y no lo saqué llegamos a nos alcanza a hacer todos los todos todos los trancos que necesitamos no sé, tal vez me quede corto ahora me voy a poner estos aquí y así, ¿no? ahora sí ya que este es este está esto es aire tal vez debería ser un poco más grande y hacerlo uno más de alto no sé vamos a ver vamos a poner entonces aquí no, me quedan dos ahí está y y este aquí excelente aquí y aquí perfecto y excelente y ¿cuántos tenemos? ah, no hay más así que me parece que voy a tener que hacer un viaje y seguir talando en realidad no tenemos que talar porque hay mucho allá ¿dónde está mi hacha? ah, acá está mi hacha ya queda muy poquito voy a tener que forjar una pero me gustaría forjarla me parece que vamos a tener que vamos a creo que lo voy a forjar de este Black Bronze hmm eh, tengo ganas de probar este Black Bronze a ver qué tal es pero primero quisiera ver lo de Bismuth bueno, vamos a hacer una cosa me voy a poner y voy a sacar todas las las proporciones y voy a tratar de sacar la mayor cantidad de lingotes Bismuth que creo que es este es de cobre así que tendríamos que hacer de bronce si, este nos va a dejar unir para hacer otro lingote si, otro yunque digo el yunque de cobre después esto lo podemos recuperar pero ya vamos a ver si lo recuperamos ah, ya está anocheciendo anochece rápido aquí bueno me voy a poner a dedicarme a hacer eso y nos vemos en un momento y hemos vuelto eh, aquí estoy como pueden ver eh, se está haciendo más eh, charcoal acá tengo el resto de los de los que me traje del farm de árboles y lo que vamos a hacer esto debería volverlo a poner aquí jeje ahí está lo que voy a hacer es lo siguiente he estado investigando un poco y aquí solamente podemos almacenar alrededor de 30 lingotes es decir según las pruebas que hice hasta 29 lingotes enteros y 71% del siguiente pero otra vez es porque no entro el último para mi son 30 lingotes entonces lo que voy a hacer es poner cálculos para hacer 25 lingotes eh, según la cantidad de bismuth que tengo la cantidad de cobre y y esto es lo que más me detiene esta cantidad de aquí entonces lo que voy a hacer es lo siguiente eh, con esta cantidad puedo llegar a tener hasta un máximo de 57 lingotes bismuth bronze después me sobra de los otros muchísimo así que eh, voy a hacer 57 entonces vamos a hacer de aproximadamente 28 lingotes si 28 lingotes dos baches uno de 28 lingotes y otro de 29 para lograr tener voy a hacer los cálculos vamos a ir poniendo acá la cantidad de de ítems es decir de partes que necesitemos para poner para poder poner aquí y lo otro que he estado probando es que una vez hecho lingotes los podemos volver a poner y hice una prueba de poner por ejemplo 10 lingotes correspondiente a 6 lingotes de de cobre un lingote de bismuth porque se pueden hacer lingotes y 2 lingotes 3 lingotes zinc y me dio para hacer 10 lingotes de bismuth bronze porque me los tomas directamente como como puse 10 lingotes saco 10 lingotes pero del otro material muy muy bueno a la hora de querer mezclar más fácil sin tener tantos cálculos en una de esas después sigo poniendo cobre y saco un montón de lingotes de cobre directamente y listo lo que si acá tenemos solamente estos bronce estos bismuth bronze y estos bronce normal después voy a seguir en la mesa hasta acá y vamos a seguir poniendo por ejemplo cobre zinc plata debería ser lingotes de plata y ese tipo de cosas bueno después se los vamos a ver ah y lo otro que tenemos acá es que tenemos partes acá tengo un poco de bismuth bronze y un poco de bronze que me quedo de la última vez que nos llegamos a llenar pero bueno me voy a poner a hacer bismuth bronze y y vamos a poner vamos a llenar esta mesa de lingotes así que nos vemos en un momento hemos vuelto y ya tengo los cálculos jejeje un poco de matemática y resolví con que aquí están los dos batch el primero va a tener 19 de purse falerite smutinite después va a tener todo esto de cobre si cobre está bien y estos que están aquí de spalerite todo esto de aquí que corresponden al 60% 10% y 30% y lo mismo de este lado copié exactamente el mismo layout que tenía aquí y entonces puedo sacar dos de entre 28 y 29 lingotes cada uno de cobre si de bismuth no de cobre no bismuth bronze este que está aquí así que lo vamos a poner aquí abajo ya que está acá jeje para que quede así que no me queda más que mantener lleno este u se me está apagando mantener lleno y por suerte ha terminado si se fijan aquí ha terminado hacerse el un poco más de charcoal después voy a ver si pongo esto y hago un poco más y lo único que queda es bueno voy a empezar con esto acá voy a poner entonces el bismuth se va a ir ahí está vamos a dejar ahí que se vuelva a calentar para seguir poniendo el resto y una vez que tenemos todo vamos a agarrar todos estos que están aquí ahí está y vamos a ir enfriando en este que puse aquí y lo vamos a poner en su repisa correspondiente así que me voy a pasar un par de horas cocinando metales perfecto y los veo cuando termino así que nos vemos en un momento nunca había visto un crucible tan lleno tenemos hasta aquí arriba es un montonazo tenemos 29% zinc 59.79% de bismuth bronze y 10.31% de bismuth y tuve que utilizar un pedazo de acá de bismuth y un poco más de copper porque me no sé parece que fallé en los cálculos así que esto voy a tener que mezclarlo de otra forma porque así por suerte tuve un poquito más de lugar así que pude agregar el resto así que lo único que me queda ahora es agarrar los cerámicos y ir rellendolos así que me voy a dedicar a eso y cuando lo rellene con esto les muestro como va así que nos vemos en un momento tenemos un montón sigo sacando de estos estaba caliente ese esto no me he utilizado casi todo el agua que tenemos en este estanque ya casi no me queda pero aquí tengo un par de botellas ahora que recuerdo después ir a buscar más esta la tenemos tipo de reserva y vamos a ir agregando es muchísima hasta puede que lo llenemos casi excelente pero con esto ya nos va a salvar bastante ahí está nos va a salvar bastante el tema de enfriar estos lingotes esto no está ahí está perfecto miren la cantidad de lingotes que tenemos ah este también se rompió se rompió miren la cantidad de lingotes que tenemos que seguimos agregando es increíble me encanta como hacer stack de lingotes y acá tenemos otro patch completo fíjense que me he puesto todo lo que tenemos acá ahí arriba así carbón estoy consumiendo como si fuera una caldera del infierno es terrible bueno he estado poniendo de a poco los materiales hasta llegar al cercano 30% porque si me paso el 30% ya no es más bitmude es el máximo el mismo es 10 y el copper no importa porque va entre 50 y 70 estamos en 60 así que no me importaba si pasaba o no el 60 porque por esta razón así que hay que seguir sacando ahora y esto es lo que me está sobrando y ya utilicé lo que teníamos aquí esto es bronze no más me pregunto si lo pongo ahora no lo voy a poner porque me pregunto que pasa si lo pongo aquí seguramente se agrega la mezcla pero no voy a probar porque me las va a cambiar de de parte y guardar este último bitmude por si acaso me bajaba al 9% pero no me voy a arriesgar así que lo voy a guardar para alguna otra ocasión que queremos hacer así que vamos a ir sacando lingotes y vamos a hacer crecer esta pila así que cuando termine les muestro así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto y aquí estamos he terminado de hacer todos los lingotes miren la cantidad increíble increíble de lingotes de bronce bitmude bronze que tenemos excelente acá tenemos un par de zinc así que acá no tengo más zinc le ha quedado el resto nomás esto es copper así que como pueden ver todo el resto de copper quedo este solo jajaja y para probar como se ven tin y silver quiero ver como se veía hice un par de lingotes se ven lindo y como pueden ver acá tengo uno de oro no se puede apreciar mucho porque todavía se acaba de hacer de noche así que no se aprecia mucho los colores ahora vamos a poner ¿dónde salió ese? ah tenía uno ahí es verdad es verdad tenía uno acá que es uno de de bronce normal ahí está la verdad me encanta tener estos estos estas pilas de de lingotes quedan buenísimas me encantan la verdad tuve muy buena idea de hacer esta debería ser así también el 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 vanilla la verdad que sí así que lo que voy a hacer ahora es agarrar varios de estos y los voy a unir vamos a calentarlos los voy a unir y vamos a armar una nueva con este podemos unir con flux dos lingotes y vamos a hacer un nuevo yunque ya que este es de cobre necesitamos uno de bronce para poder trabajar bronce porque hasta ahora pudimos trabajar de cobre no más y yo no tengo más no más como pueden ver no tengo más hacha no tengo nada y lo primero que voy a hacer es hacer un martillo de bronce porque usamos el de pierna y se debilita muy rápido así que ahora que tenemos mucho mucho cobre bronce digo lo que voy a hacer es a ver necesitamos uno dos tres cuatro cinco seis siete catorce aquí están catorce bitmuth bronce con esto vamos a hacer el nuevo el nuevo yunque y nos queda todo esto porque vamos a ver si hacemos por lo menos una parte de armadura quiero tener armadura de bronce ya estoy estamos tantos capítulos y todavía no tenemos armadura así que vamos a solucionar eso así que voy a encender este de aquí no este no este puse acá palitos porque así no se me mete el charcoal acá y lo vamos a encender vamos a llenar de de bitmuth bronce empiezan a calentar y vamos a ir uniéndolos así que una vez que tenga yunque vamos a armar por lo menos una parte de la armadura juntos sea cual sea preferiría la pechera ya que tenemos bastante así que voy a voy a armar esto y nos vemos en un momento y he terminado aquí tengo los lingotes necesarios me tengo que apurar porque tengo algunos calentándose a ver si me deja usarlos aunque estén calientes estos excelente tenemos nuestros bitmuth can work perfecto todavía no se rompió vamos a caer las cosas de aquí porque este ya ha quedado obsoleto vamos a agarrar no está mi pico donde habré puesto mi pico creo que perdí mi pico can work vamos a sacar un momento porque tengo miedo y el bueno voy a darle con el mazo ahora si con el mazo puedo ahí parece que sí excelente venga vamos ya casi ya casi what bueno creo que lo he roto con lo único que no se puede romper un junket tener que hablar roto con el pico maldito ah increíble bueno vamos a poner esto acá el flux de este lado y ahora sí nos vamos a dedicar a calentar estos no puedo creer todavía debe estar por acá a ver tiene que aparecer vamos no puedo creerlo espero que haya perdido todo todo ese bronce y bueno para tener en cuenta no no romper con estos bueno no romper uno de estos con un mazo lo que voy a hacer ahora es hacer un mazo de bronce porque la verdad que esto ya casi no da más y y también voy a hacer un hacha y evidentemente un pico si un pico así que vamos a agarrar usé el que estaba acá porque no lo quiero en el piso este vamos a ponerlo aquí nuestro único de oro y vamos a agarrar uno más ve donde se van estos a ver como están estos de aquí pinjer y este casi bueno me voy a dedicar a hacer eso y voy a hacer un pico también así que nos vemos en un momento hemos vuelto y ya tengo todos tengo todas las herramientas bismuth bronze el axe el pickaxe y un hammer para esto que la verdad me ha solucionado porque pude hacer los otros dos con uno de estos mientras que para hacer ese solo usé como tres martillos de piedra danger 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 paso número uno para hacer armadura cuatro lingotes vamos a hacer chestplate vamos a unirlo y esto también excelente y los vamos a trabajar planes vamos a usar estos sheets maize, sheets sword ja, sheets excelente necesitamos hit, hit, hit le vamos a dar y ah, casi has faltado uno que raro parece que le había dado tres no un poco más y y se enfrió no si y este también vamos a calentarlo nuevamente bueno lo que voy a hacer ahora es los vamos a hacer sheets los dos de esta forma como les mostré aquí hit, hit, hit y lo hacemos sheets así que cuando los tengas se los muestro así nos vemos en un momento perfecto y aquí tenemos el segundo sheet así que ahora lo vamos a trabajar ya tengo este calentándose vamos a poner este también para que se vayan calentando perfecto can work can work este también vamos a trabajar con este mientras se termina calentando ahora ponemos esta aquí y le pedimos los plans que le queremos hacer ahhh jaja chest plate no tengo bueno no importa vamos a hacer germen y es blend 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 hit vamos a darle hasta que pase un cachito y yo creo que se enfrió no importa vamos con el siguiente así es más fácil trabajar todos estos hasta un golpe a ver ah no ah no ah no y medium excelente si pueden ver dice stage 1 aún no se puede casi leer así que para trabajarlo tenemos que calentar este si vamos a dejar un cachito más fíjense que es unfinished bronze helmet stage 1 vamos a calentar el stage 1 también hay que calentar todo vamos a dejar que se pueda que diga este dice can weld porque ahora lo vamos a unir junto con este pedazo es como porque no está terminado es como si le faltan partes así que vamos a poner este un cachito más así hasta que los dos me deje red bright red casi vamos a sacar este acá está can weld vamos a sacarle un cachito más porque si no cuando voy allá ya se pierde el calor a ver un poquito más ahí está ponemos este aquí este aquí weld y ahora le tenemos finish y ahora le vamos a dar el toque final para darle al último y si porque es el último único que tenemos y le tenemos que dar con este y un martillazo no excelente a la primera no puedo creer y a ver como queda wow wow tenemos tenemos casco no puedo creerlo el casco es buenísimo me encanta me encanta como se ve el casco excelente y creo que me voy a poner a hacer si hay a ver tenemos acá armor smithing tres niveles medio wow un montón ahora no puedo parar voy a hacer una cosa me voy a dedicar a hacer la pechera los pantalones y el resto del equipo y damos por concluido este capítulo así que nos vemos en el momento se acuerdan que no podíamos hacer el chestplate ya encontró por qué estos que son dos lingotes cada uno hay que unirlos y ahora nos va a dejar hacer el plan acá está chestplate uff uff esto nos va a costar no casi no ay por favor casi se enfriaron uff voy a tener que poner estos y cuatro más para hacer otro de estos porque para hacer la segunda parte necesito unir como hicimos con el casco que teníamos unos doble sheet cuando ya ha formado el casco para terminarlo bueno tenemos que hacer dos doble sheets mucho material son ocho lingotes no es tanto para un chestplate así que bueno cuando lo tenga listo les muestro así que lo vemos en un momento ah no me olvide de grabarlo bueno aquí hacemos la primera parte de este can work can well ahora vamos a tratar de hacer este rápido antes de que desaparezca el otro ah vamos a sacarlo antes de que desaparezca injure uff jejeje muy cerca y se enfrió bueno voy a trabajar un rato y nos vemos cuando termine el chestplate así que nos vemos en un momento vamos a ver acá tengo el el chestplate en stage 1 vamos a hacer el well como me estoy confundiendo todas las palabras can work ajj todavía no se calentó es suficiente hmm pensé que se estaba suficiente y este lo vamos a poner aquí para que no pierda uh está frío esto por poco a este le falta nada para poder hacerlo vamos a otros dobles jeet este lo voy a sacar ahora y este apenas me deje tres estrellas una dos a ver ahora hay que apurarse antes de que se enfríe y ahora trabajar ah no casi y ahí tenemos al fans y pierce large cruz excelente a ver tenemos lo mismo acá tenemos un montón de defensa tengo sed a ver cómo se ve perfecto excelente voy a ser fuera de cámara porque la otra dos partes no tiene mucha no es muy diferente que el casco o el chest plate es otra dos partes voy a sacar la foto del capítulo junto con mi super stash que ahora lo voy a sacar me voy a sacar bastantes ligotes de hecho voy a estar calentando esto voy a tener que hacer más cold porque no tengo más cold ya estoy sacando casi todo lo que está acá así que parece que este fue un capítulo largo pero bueno valió la pena tenemos armadura nueva hemos hecho mucho mucho material para poder trabajar vamos a empezar a trabajar en la era de hierro dentro de poco así que espero que les haya gustado comenten suscribanse y nos vemos en el próximo capítulo adiós